¿Blood? ¿Este de aquí es una buena pieza? ¡Coleccionistas! ¿Cómo están? Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón. Me encuentro en San Antonio, Texas. Mi compita Luis. ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo están? No, no hay que interrumpirlo mucho. Viene manejando. Mi compa Luis me va a llevar a una tienda que dice que está espectacular. ¿Sabes cómo se llama la tienda, Luis? Se llama Gigi's Emporium. Está aquí en la calle Blanco Road en San Antonio, Texas. Gigi's Emporium. Hay buenas cositas. Eso me platica mi compa Luis. Vamos a ver qué juguetazos de pelos nos encontramos. Bienvenidos a este video. Vamos a Gigi Emporium. ¡Órale! ¡Hola! Mira nada más. ¡Tómale! Algunas piezas de Secret Wars. Ahí está también. ¡Ay, mira qué todo dar! Este Iron Man está con todo, ¿eh? Se le pone la armadura y todo el show. Está buenísimo. No tiene precio, sino con mucho gusto se los pasaba. ¿Qué tal este Hulk? Piezas sueltas, pero que están completas. Vamos a Gigi's Emporium. ¡Órale! ¡Hola! Mira nada más. ¡Tómale! Algunas piezas de Secret Wars. Ahí está también. Ahí está también. ¡Ay, mira qué todo dar! Este Iron Man está con todo, ¿eh? Se le pone la armadura y todo el show. Está buenísimo. No tiene precio, sino con mucho gusto se los pasaba. ¿Qué tal este Hulk? Piezas sueltas, pero que están completas. ¿Qué andas viendo, compadre? ¿Qué andas viendo, Luisito? ¿Qué andas viendo? El vicio Star Wars aquí. Starwariano. Tenemos bastante moderno y bastante, uno que otro vintage. Aquí tenemos al Emperador vintage. ¡Y qué todo dar! Un IG-88, nada así grueso. Pero mira, me gustó mucho este comic pack que siguen sube y sube estos comic packs. Estos están padres, ¿eh? Y ese Boba Fett lo tengo abierto, pero creo que me lo va a llevar ahorita cerrado. Oye, ¿qué andas en este momento buscando, Luisito? Digo, porque tú eres una persona que se especializa en Star Wars ahora. Claro. O sea, tenías otras colecciones y ya les dijiste thank you, ¿no? Lo que pasa es que mi gran amor en realidad era Star Wars. Entonces me di cuenta que no estaba disfrutando de esas colecciones. Y sobre todo que las tenía muertas porque las tenía cerradas. Entonces dije, nunca voy a tener el espacio para enseñar colecciones enteras. ¿Qué ando buscando ahorita? Ahorita ando buscando Hot Toys, ando buscando Star Wars raros, ando buscando un Star Wars Takara, un C-Tripeo, The Vader o Stone Trooper. Pero quiero el Takara hecho en Japón, que nomás hay tres figuras hechas en Japón. Pues cualquier cosa rara de Star Wars. Oye, y de repente uno no sabe qué te puedes topar en estas tiendas, en los Swamits. Digo, todo puede pasar. Me he encontrado las cosas más increíbles en los Swamits, en las pulgas, aquí Mission, aquí en San Antonio. Es una pulga que la gente va y vende cosas de sus casas, no nomás hay vendedores. Y te encuentras tesoros. Digo, me he encontrado últimamente mucho, por ejemplo, de tortugas. Y es lo bueno de ver canales como el tuyo, que aprendes de otras colecciones que tal vez uno no colecciona, pero a precios. Y me acabo de encontrar la tortuga de la nieve, por 10 dólares. ¡No! Sí, lo cambié inmediatamente por un monestangue de 100 dólares. Yo estoy súper feliz, súper feliz. Venden así como que partes. Mira, para completar, Transformers, estos de aquí están buenos. Estos de aquí, 15 doladitos. Los mini espías. Estos venían en los mini bots como acompañantes. Y hay varias versiones de estos. Por ejemplo, hay un Jeep. Existe una camionetita. Está este carrito deportivo. Y no solo eso, sino que también hay cuatro colores. Y aparte de eso, hay dos facciones. Entonces, aquí, en la calcomanía térmica, puedes saber si es Autobot o Decepticon. La cosa es abrirlo. Por lo que estoy viendo, sin ponerle la mano en la calcomanía térmica, este de aquí es un Autobot. Lo tienen en 15 doladitos y este se va a ir a la colección. Y además, algunos minicons. Tenemos Hot Wheels también. Cositas de... A ver, ¿qué tienen aquí? Mira, estas pequeñas armas. Digo, de repente. Obviamente, ellos ya las tienen estas... Me imagino que identificadas. Cyclops. Sí, ya con su... Con su precio y todo el rollo. Pero también puede salir un arma que tú necesites. Algo difícil de encontrar. Estoy viendo que estas de aquí, en su mayoría, son muchas de G.I. Joe. Algunos decoys. También estoy viendo algunas armas para completar algunos móviles. Mira, como por ejemplo, aquí tenemos, no manches, el escudo de Voltron. Este es Voltro Assembler, así se llama. Y mira, aquí le pusieron bien. Force Assembler, a 8 dólares. Esto de aquí no te lo encuentras suelto nunca. Mira, una espada de los Dinobots, de Slag, está en 10 dólares. Está algo cariñosita. Tenemos la pistola de Shrapnel de este lado. Y más armitas sueltas. Estos chacos son de Pantro. 5 dolaritos. Y esas son las buenas tiendas, ¿no? Las que también venden partes. Las que te dan la oportunidad también de darte una buena atascada en las diferentes piezas de, pues, armitas, pistolas, etc. Ahí puede salir un juguetazo de pelos. Tal vez ahí no se pueden haber echado algo que ellos no conozcan. Que tú sí. Y, pues, definitivamente, ahí nos hace el viajecito. En la parte de arriba tienen a Rodan. Aquí lo distribuyó Mattel en Estados Unidos. Está en 1,200 dólares. ¿Y a cuánto tienen? ¿Cuánto es el Godzilla? El Godzilla es... 400 dólares. 400 dólares. 400 dólares el Godzilla. Ese está ahí con su puño. Ah, ok. Muy bien. Dice que tal vez lo que es el puño es reproducción. 400 dolaritos. Y luego aparte, enseguida también tienen más de los Shoboom Warriors. De esos que llegaron bajo esa línea aquí en los Estados Unidos. Acá está el Rey Dín. Está el Dragún. Y acá está el que llegó a Estados Unidos y se conoció como Mazinga. Pero es Great Mazinger. Tiene ahí sus misiles y todo el rollo. Este Great Mazinger, cabe mencionar, que es la tercera edición. ¿Cómo se puede saber? Por el pecho. ¿Ven ese pechito que tiene ahí? Es una calcomanía. Entonces, las primeras ediciones era un pedazo de plástico. Pero para ahorrarse el dinero, Mattel dijo, no sabes qué mejor. Ponle nada más una calcomanía. Y después también tenemos a Voltron, producido por LJN. Tiene daño solar. Es por eso que el pechito lo vemos algo amarillo, pero está muy de peluche. Lo que estamos haciendo es dándole una escarbadita aquí a este contenedor. Digo, uno nunca sabe qué figura pongan. Ya me pasó una vez con mi compa Gerardo. Que mientras yo saludaba a Banda, él llegó a uno de estos contenedores. Y va sacando un Tiger Shark. No, no, no. O sea, me dijo, ir a pelón lo que me acabo de encontrar. Ay, papá. Entonces, digo, uno nunca sabe. Mira, Peter de los Cazafantasmas. De Kenner a ocho dolaritos. Estas piezas también están muy buenas como para completarlas, ¿no? Mira, aquí tenemos a Bucéfalo. De los Silverhawks, los halcones galácticos. Aquí tenemos a Orko. Y lo raro de esto, ¿qué? Está Orko, pero el sombrero te lo venden aparte. O sea, ¿cómo está eso? Yo mejor agarré este sombrero. Agarraba este Orko. Búscale un chicote. Y de vender una figura de tres dólares, pues ya estás vendiendo algo más completito, ¿no? Wow, además una colección que no se ve muy seguido. Aquí tenemos cosas de Dino Riders. Chécate estas figuras que son súper frágiles. Y para encontrarlas completas, es un verdadero reto. Yo necesito solamente algunos conductores. Entonces, vamos a ver si les encontramos el precio. A ver, por ejemplo, el anquilosaurio. No, pues está en 35 dólares, híjola. Para llevarnos nada más el anquilosaurio sí está difícil. ¿Y qué tal? Cositas de las Tortugas Ninja. Aquí tenemos el Merman. Wignot. Tenemos también este que es parte de los militares. Este es Miguel Ángel. El buzo. Tenemos por acá a el neutrino. Hay dos neutrinos. Este de aquí es el neutrino regular, el de pelo morado. Y está el neutrino Toon, que tiene el pelo rojo. Luego también tenemos este bootleg de Donatello. Muchos dicen que es bootleg mexicano, pero no es cierto. Es hecho en China. Y tenemos dos Toon ahí pegaditas. Miguel Ángel y Rafael. Sin armas. Rafael. Este de aquí es el cabeza... Parece que es el cabeza suave. Este está en... Híjola, los precios no están muy bien estipulados. Como que no los muestran bien. Pero está este Rafael completito. Y también ese Miguel Ángel en la parte de atrás. Oye, hay buenas cositas en esta tienda. De bastante vintage. Y eso, en lo personal, es lo que me late. Ya de que muchas tiendas a veces como que le tienen miedo meter... Tanto inventario vintage, ya de que obviamente lo moderno es lo que se está moviendo más rápido. Y chécate, esto me encontré. Uy, unas cositas de Masters of the Universe. Ahí tenemos a el King Randor, chavos. Les pasaría precios, pero como les digo, en esta tienda como que... No los muestran muy bien. Yo eso sí, obviamente, pues lo cambiaría. Ya de que si eres una tienda especializada. Y mucha gente te va a empezar a pedir precios, pues... Necesitas mostrarlos. Aquí tenemos a Warlord de Renko. Y mira, el precio, pues no se le ve por ningún lado. Luego tenemos también de los Meteors. Tenemos este León. Tenemos por acá a Tila. Tenemos varias piezas de motos que realmente, bueno, pues valen mucho la pena. ¿Qué tal aquí el He-Man? En la parte de atrás, el Thunder Punch. ¡Wow! Río Blast acá en esta parte. Tenemos a Sorceres también. Tenemos por este lado, mira, aquí está el Manny Faces. Este de aquí parece el de los ojos pequeños. Casi, casi puedo creer que si lo agarramos y lo tocamos es el francés. Vamos a ver si pedimos que nos lo saquen de la vitrina. Luego también tenemos por acá el Fisto. ¡Uy! Mira esta pieza. El Snout Spout. Este de aquí... En la parte de atrás trae un pequeño taponcito, ya de que tiene una acción de agua. Esa es la pieza difícil de conseguir. Vamos a ver si el taponcito se lo llegamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo trae o no? Uf, yo tengo mis dudas. Príncipe Adam y muchos más. No, y esto aquí no termina. Mira de los malos. Aquí tenemos a Skeletor con su Pantor. También está Chitsu. ¿Qué onda con este Web Store? Blast Attack. Thong Lasher. El Mosquito. Y el Squizzy allá atrás. No, mira el Snake Face. Estos tres de aquí es pura candela pura. Lo que andaríamos buscando tal vez sería una variante de pelos. ¿Qué tal un Beastman? Pero las primeras ediciones son los que tienen los puntitos en los ojos. Puntitos blancos. Son los difíciles de conseguir. Luego el Black Belt Bleach. Ese estaría muy bien. Pero este, bueno, pues el cinto no lo tiene color negro. Lo tiene normal. Luego tenemos el Hurricane Horda. Acá de este lado. El Hordak también. Regular. Y varias versiones de Skeletor. Tenemos el Dragon Blaster. El Terror Claw. Skeletor. Battle Armor. Y el Skeletor. Primera edición. Este de aquí es el Peach Cheeks. Mira los cachetitos. Uf. Este está con todo. Vamos a preguntar a cuánto lo tiene. Mientras nos vienen a ayudar a abrir esta vitrina para ver cuánto está el Skeletor. Chécate esto también en la parte de abajo. Wow. Aquí tenemos de Alvegas Voltron 2. Este de aquí. Así se conoció aquí en los Estados Unidos. Y deberían de ser tres piezas, pero pues nada más vienen dos. Este Skeletor en la parte de abajo. Y el otro. Sí. 125. 125. Excelente. Beautiful. Él está muy fuerte. Thank you so much. 125 bolas. Estamos pidiendo precios también de esta vitrina porque mira lo que nos acabamos de encontrar. No, qué hermosura. El Inspector Gadget en su máximo esplendor. Para mí me gustan los juguetes sueltos. Yo este yo lo tengo en caja. Pero jamás algo en una caja le va a hacer esta justicia a un juguete. Mira qué hermoso display. Con su helicóptero, su martillo, la gabardina. O sea, es espectacular. Me encanta cómo las telas se combinan con el plástico, el sombrero también, la mano. En la parte de atrás está en 200. 200 dólares, ¿verdad, Luisito? 200 doraditos el Inspector Gadget. Este de aquí ya lo habías visto, ¿lo conocías o no? No, nunca lo había visto. ¿Nunca lo había visto? Lo había visto en videos, pero nunca en personas. Pero no con todos los accesorios que trae. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo se ve? No, no, no. Y luego está grandote, ¿no? Está con madre. Sí, a mí me encanta. Nunca lo había visto. O sea, es un display increíble. Sí, fíjate que yo lo tengo en caja. Por años lo tengo en caja. Pero me ha inspirado el verlo así. A mí que me gustan los juguetes sueltos para sacarlo. Liberarlo de su cajita. ¿Lo tiene sellado? No, no está sellado. Es lo bueno. Es lo bueno. Sácalo porque se ve increíble. De verdad que se ve impresionante. Así luego tenemos también a las gárgolas acá de este lado. Chícate esto. El Goliath está en 35 dólares aquí arriba. Obviamente sin el móvil. Ya serían 65 dólares. Y te llevas todo este display de gárgolas. Así de esa manera. Y mira esto. Tenemos la espada del augurio de los Thundercats. Esta espada, para que esté completa. Esta es vintage, ¿eh? Para que esté completa tiene que tener su tapadera de las baterías. Esto es lo más difícil que le salga. Y es lo que hace toda la espada. Porque sin esto, pues no brilla. Están pidiendo 225 dólares por la espada del augurio. Y son de esas piezas que ahorita la piensas. Y tú dices, al rato la voy a meter a la colección. No pasa nada. Le traigo ganas. Pero sigue subiendo, sigue subiendo. Y al rato, o sea, te vas a acordar cuando, no sé, la veías en 50, 60, 70 dólares. Y ahora, 225 bolas. De esta también, el compita Luisito le entra. Mira a Golden Girl, Luis. Sí, ya sé. Ah, Golden Girl. Golden Girl. De Galú. Ahí está la Onyx. Y de estos superpowers, ¿qué tal? ¿Cuál te falta? ¿Cuál te gusta? Me falta este. Ajá. El Mars Hunter me falta con la capa nomás. Y me falta la capa y me falta... Tengo el Aquaman, pero me falta su arma. ¿Cómo se llama? El... El tridente. El tridente me falta. Ahí está con todo, ¿eh? Algo de Batman, ¿a qué es la parte de abajo? Chécate esto. De la película. Knight Rider. No, mira, ahí tenemos el kit. Chuck Norris también ahí en su móvil. Karate Comandos. ¿Qué tal esta colección? Y en la parte de abajo también, cositas de Transformers. Chécense esto. No, hombre, lo mero bueno, señores. Y lo que estoy viendo aquí, obviamente, bueno, pues a muchos de estos, si no es que casi a todos. Les faltan armas. Y están algo incompletos, pero de aquí nos podríamos llevar alguna variante que valga la pena. Como por ejemplo, ¿qué tal estos Pretenders? O hasta computrona ahí en la parte de atrás. Mira, para los amantes de esta línea noventerona, Pirates of the Dark Water. Aquí está el barco. Y pues de una cuenta, ¿no? No sabemos cuánto cuesta. Porque yo creo que eso sí, Luisito, en esta tienda sí deberían de poner los precios como que más accesibles, ¿no? Digo, porque son muy amables. Son muy amables de Pregúntanos, pero, digo, para no incomodar tanto, pues. Porque uno tiene preguntas sobre 20, 30 juguetes y al preguntar 20, 30 veces ya te da. Oye, ¿es coleccionas estos? Sí, de las nuevas aventuras. ¿20 varos? Sí, no está nada mal, ¿eh? Ahí tienen otros de He-Man de esa colección. ¿Y hay que llegarle? Uy, hay que regresar a ver esas tortugas ninja también. De una vez. Venimos con el... ¡No! Espérate, ¿qué es esto? Uy, está escondido todo esto también. Mira, desde Robocop. ¡Wow! Más superpowers acá de este lado. También es del Moki. De las nuevas aventuras, ¿no? 15 dólares. Y este también es de las nuevas aventuras. Ajá. 15 dólares, se me hace buenos precios. Buenos precios. Y luego aparte, cosas de tortugas, cazafantasmas también. A ver, ¿cuánto es de un cazafantasmas completo? ¡20 dólares, güey! Oye, están buenos, ¿eh? Creo que si les pregunto está caro, pero si me tienen marcado está barato. Sí. En eso sí estoy de acuerdo. Fíjate. Un Hort Trooper fregadón. 30 dolaritos. Si le sabes, o tienen las partecitas, puede salir aquí un buen juguetazo. Acá está encueradito, míralo. King Randor. Así como está, déjame... 30 bolas. Ay, güey, 45. Está bien, está bien. Le faltaría, pues obviamente, su corona, pechera, su lanza, su capa. Un proyecto para completar. ¿Qué tal, ositos cariñositos? Yo desde que le entré, siempre me los... Ahora sí que trato de buscarlos, pero con los artículos. Es lo difícil que salgan con sus... Yo les digo armitas, pero están con todo. Y fíjate que no están a tan mal precio. O sea, están bastante bien. Aparte también cositas de My Little Pony. Y otros tipos de coleccionables como Rugrats. Rosita Fresita. No puede faltar, obviamente, Barbie. No, esta tienda está bien surtidita. Mira, de Cazafantasmas Extreme. Estos de aquí son de finales de los noventas. Cuando, pues, Cazafantasmas de los ochentas ya habían terminado su... Su corrida, deciden sacar Ghostbusters Extreme. Y aquí tenemos a Egon. Que es este mismo personaje. Pero hagan de cuenta, unos añitos después. Y él era el maestro de los nuevos Cazafantasmas. Aquí ya lo podemos ver también un poco... Solo así que mayorcito. Trae una colita por ahí. Todo el rollo. Este Egon está en... Veinte dolaritos. Aquí también lo tienen sin sus armas. En Cueradón. Y el Ecto 1 de esta línea y el Pegajoso, ¿eh? Son una chulada. Les pedimos chance. Sí. Nos dejan entrar aquí atrás a ver estas tortugas ninja. ¡No! ¿Qué tal Dirtbag? Está con todo, ¿eh? La burbuja un tanto... Como suciesona. Pero bonito. Y tenemos la oportunidad de... Tocarlos y ver cuánto cuestan. 60 dólares Walkabout. General Track. Aquí tenemos el Neutrino. Miren, este les digo que es la versión regular. Morada. Pero luego está la versión Toon con el pelo rojo. Este está en 90 dolaritos. Luego tenemos a Tattoo. El Wacky Action Sewer Swimming Donatello. Luego el Slapshot Leo. Tienen Leo también en la parte de arriba. Aquí tenemos a este Leonardo que es un Tenback que está en 150 dólares. Tenback quiere decir que es de los primeros, aunque es cabeza dura y se le puede ver aquí en el plástico por la línea. Acuérdense que si es cabeza suave, bueno, pues es definitivamente la primera entrega. Luego de la película número dos, ahí está Toca, tenemos el Pizza Face, el Rey Filet y también el Wingnut. Además de Blackstar, también tienen este pequeño monstruo, tienen algunas cositas aquí de Robocop, de los Shogun Warriors también. También, ¿qué tal este Voltron? Voltron 1, así se conocía aquí en Estados Unidos. Sé que es Dairubert. Algo de Transformers y también tenemos más de los Shogun Warriors, estos pequeñines de metal. Algunas pequeñas cosas también de G.I. Joe por acá de este lado y también mezclados personajes de Mask. Preguntamos el precio del barco pirata y está en 180 dólares. Muchas gracias. 180 dolaritos. Oye, lo que pasa de que, ¿qué creen? Me acabo de topar también toda la colección de los piratas de las aguas negras. Y está de este lado. Chécate, aquí está Needler y este lo tienen en 35 dolaritos. Entonces, son ocho figuras en total, no es una colección tan grande. Estos de aquí salen a principios de los noventas, mil novecientos noventa, producidos por Hasbro. Y tuvieron su caricatura y todo el rollo. Pónganme en los comentarios quién recuerda a los piratas de las aguas negras, oscuras, de Pirates of Dark Water. Zully también está aquí, uno de estos personajes. Luego tenemos al personaje principal en la parte de atrás, chécate esto. Ahí está Ren, 25 dólares estas figuras. Creo que aquí la más cariñosa es el Needler en 35 dólares. Bloth, este de aquí es una buena pieza. Este se cotiza en unos 50 dólares. Y mira, aquí lo tienen en 25, entonces, uff, me están dando ganas de negociar toda la colección. Vamos a ver si es que llegamos a un trato. Joth, también aquí en la parte de atrás. Y tenemos también a Mantus. De estos Pirates of the Dark Water faltarían solamente dos figuras. Pero tienen lo que es el barco, entonces, uff. Estoy muy tentado en llevarme toda la colección. ¿Están tus precios set o...? ¡No, no! Ok, así que has almost a whole collection of the Pirates, of the Dark Water. I said I'm just going to see if I can negotiate all of that with a ship. I need the space, so I'm willing to do it right now. You're willing to do it? No, I بالivio. Alright. That's where you're at right now. 340. Y luego, que es lo que es already. Ok, $355. ¿Qué piensas? $300. $300. Ok, ¿qué? $300. ¿Precio? ¿Cómo es el inspector gadget? El inspector gadget es $60. $60, ok. Este inspector está muy bonito, porque es de todos los que sacaron el único color como la serie. Sacaron varios, mira. Sacaron el amarillo, el rojo, el rosa, el azul, pero ninguno como este. Es el más cotizadillo, pues. Y el cartón está muy bien, ¿eh? El cartón está excelente. Oye, y por $300 elote estuvo bien, ¿no? ¿Qué tal? Se armó, se armó. Te vas a hacer toda una colección entera. Faltan dos piezas. Pero, la pregunta es, ¿dónde las voy a poner? GG's Emporium no decepcionó. $300 se cerró el trato. Toda la colección de Pirates of the Dark Water, Luis. Que bueno, no todas, nos faltaron dos figuras, pero. Pues ya le, ahora sí que ya le entramos a una colección nueva, chavos. Si les gustó el video, denle like, comenten. ¿Cuál de todo lo que vieron les gustó más? Y también si ya llegaron estas instancias del video, suscríbanse. Ya de que me encanta como cada día somos más. Luis, ¿dónde la gente te busca también si te quieren hacer preguntas? Nos vemos en Instagram en LGP Vintage Toads y Troopers del Multiverso en YouTube. Eso, a toda la gente estar guariana, saludotes. Yo soy tu cuate Raúl El Pelón desde San Antonio, nos vemos en el próximo video. Estoy en el aeropuerto de San Antonio, ya estoy listo para irme a casa. ¿Y qué creen que pasó? Casi no me dejan pasar el barco pirata, porque trae un arpón. Chequense esto. Dice Battle Ready Spring Action Arpón Launcher. Entonces, por este arpón, casi no me dejan pasar, pero le tuve que decir a la de seguridad. Oye, mira que es una antigüedad, es un juguete viejo, está sellado, o sea, no lo voy a utilizar para nada. Pero me dijo, es que esto lo puedes utilizar para hacer algo en el avión. Bien, señores, casi casi me quedo aquí en San Antonio, casi no me dejan subir al avión por esta pieza.